Hola amigos, los saludo a la nena fitness y el día de hoy, desde casita, que nos estamos quedando en casa, vamos a perder peso con una rutina de bajo impacto. Vamos a perder peso y a sacar cintura con una rutina de bajo impacto. Ojo, no van a haber movimientos con salto, va a ser muy sencilla porque va dirigida a aquellas personas que están en casita que de pronto nunca han hecho actividad física, las personas que tengan problemas de sobrepeso, obesidad, las personas que tengan problemas de rodillas, de ligamentos, alguna fractura y para aquellos principiantes, ¿listo? Entonces vamos a trabajar hoy. ¿Qué vamos a trabajar? Una rutina para perder peso y sacar cintura de bajo impacto. ¿Dónde la vamos a hacer? En lado a lado. Recuerden que es de bajo impacto. Vamos a hacerlo muy suave. Lado a lado. Vamos. Nueve esos brazos. Lado. Te mueves. Lado. Mueves. Ahí. Lado. Mueve y lo vas a girar. Lo giras. 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 Te giras. Giras. Vamos. Al frente. Frente. Vamos. Golpea. Frente. Frente. Vamos. Aquí no hay nada que te lastime. Si de pronto no puedes hacer el giro con los rodillos, simplemente mueve los brazos. Mueves. Levantas un poquito el talón y mueves. ¿Listo? Pero mira que no hay nada de impacto. Vamos. Te estiras. Si de pronto tu lesión, tu molestias en los brazos, simplemente vas a mover las piernas. ¿Listo? Te mueves las piernas. Mueves. Mueves. Mueves pierna. Mueves. 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 Giras. Giras. Abrazas. 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 Y puños. Con giro. Puño. 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 Y lado a lado. Nos vamos a desplazar. Dos veces y damos un puño. Suavecito. Vamos. Y puño. Y puño. Y puño. Se pida por detrás. Puño. 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 Con fuerza. Mantienes. Golpeas. Con fuerza. Golpeas. Vamos. Da el golpe. Con fuerza. Mantienes. Vamos a perder ese peso. Ese peso que hemos ganado de más en estos días de cuarentena. Pero que de pronto a nosotros nos es difícil hacer actividad física por nuestras limitaciones. Entonces con esa rutina todos creo que la pueden hacer. Lleva el talón atrás. Atrás. Sabe suave. Atrás. Y de verdad que si la repites mínimo tres veces a la semana vas a lograr perder peso. Vas a quemar esa grasita. Y vas a estar más saludable. Sabe. Queremos descuidarnos. Mantener ese sistema inmunológico más activo. Más fuerte. Para que podamos vencer cualquier enfermedad. Cualquier virus en el ambiente. ¿Listo? Vamos. Tocas acá al medio y lo caminas. Tocas y lo caminas. Si de pronto no te da para subirlo simplemente lo haces aquí. Como si puedes tapatear. ¿Listo? Porque de pronto no te da la rodilla, las articulaciones para subirlo. Pero si te da lo vas a llevar acá. Arriba. Para que vayas activando esos glúteos. ¿Listo? Activas esos glúteos. Es bueno que todos los músculos de nuestro cuerpo estén activaditos antes de hacer la rutina. Ahora vamos a llevar la rodilla al pecho. Suave. Y giras esos brazos. Suave. Lo giras. 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 Lo giras. Giras. Te giras. Y tocas. Tocas. Ya sabes. Si no te da para levantar la rodilla, haces el movimiento. Haz esto. ¿Listo? Haz esto. ¿Listo? Haz esto. Vamos. Vamos, pero métele altitud. Mérgele ganas. Eso. Muy bien. Lo llevas muy bien. Le metes. Vamos. Te estiras. Vamos. Ahora vamos a estirarlo al frente. Y nos quedamos. Frente. 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 Si te da para levantar la pierna arriba, lo haces. Arriba. 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 Si no, cortito. Cortico. 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 Y te quedas. Y ahora vamos a estirarlo. Arriba. Y te vas a parar en punta. Manténlo. Vamos. Sostenlo ahí. Sosten. Sosten. Bien. Cuenta. Cinco respiraciones. Y lo mantienes. Y ahora lo vas a estirar a un lado. Cinco respiraciones. Y lo cambias. Vamos. Cinco respiraciones. Sosten. Y lo cambias. Lado. Lado. Mantienes. Cuenta cinco. Sueltas. Lo cambias. Cuenta cinco respiraciones. Lo cambias. Vamos. Vamos a tocar punta de los pies. Bajo. Y voy a tocar. Punta del pie. Si no te da para tocar, vas a flexionarte un poco. ¿Listo? Y lo vas a tocar. Si no te da. Vas a tocar. Cuenta cinco respiraciones. Y te mantienes. Volvemos. Y nuevamente arriba. Y te quedas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar nuestra rutina. Recuerden que es una rutina de bajo impacto. Entonces vamos a empezar haciendo un movimiento de cardio. Saltos del payaso. Saltos de la estrella. Pero en el puesto. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una rutina excelente para perder peso en casa. Sacar cintura. Y de bajo impacto. Ya sabes. Cualquier persona la puede hacer. Desde un niño hasta un adulto mayor. Puede hacer esta rutina y no le va a afectar en nada. Vamos. Manténlo. Te estiras. Eso. Muy bien. Estíralo. Excelente. Lo llevas muy bien. Mueve esos brazos. Si no puedes mover los brazos, simplemente vas a abrir las piernas. Recuerda que la idea es que tú te vayas acomodando con la rutina. Si no puedes abrir brazos, solo cierras. ¿Listo? Eso. Te vas girando. Vamos. Mantienes. Y te quedas. Y ahora vámonos con el movimiento para cintura. Manos en la cintura. Y vamos a ir de lado a lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuántas vamos a los lados. Cinco. Tienes las piernas semi-faccionadas. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Vamos. Diez. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ojo. Y vámonos ahora con la pierna al frente. Y abrimos los brazos a un lado. Frente. Y abrimos. Vamos. Mantén. Es de bajo impacto. Uno. Vamos. Dos. Mantén. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Mantén. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Vamos. Diez. Vamos. Once. Vamos. Doce. Vamos. Trece. Mantén. Catorce. Vamos. Quince. Mantén. Dieciséis. Muy bien. Diecisiete. Vamos. Dieciocho. Vamos. Diecinueve. Vamos. Y dente. Ojo. Seguimos trabajando esa cintura. Y ahora vamos a llevar manos a los hombres. Eso. A los hombres. Vamos. Y gira lado a lado. Uno. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Vamos. Ocho. Vamos. Mierda peso en casa. Vamos. Nueve. Vamos. Diez. Mantén. Uno. Vamos. Dos. Qué bien. Vamos. Tres. Tejillas. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Vamos. Diez. Vamos. Diez más. Uno. Dos. Tres. Tejillas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Ahora vamos a cruzar la pierna a un lado. Y vuelve. Uno. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Vamos. Diez. Vamos. Uno. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. vamos, siete vamos, ocho vamos, nueve vamos, y diez muy bien, ahora las manos en la cabeza y vamos a girar esa cintura, listo, que acuerda que es una rutina para perder el peso y sacar cintura en casa y bajo impacto, listo vamos, uno vamos, dos, repito tres, vamos, cuatro vamos, cinco vamos, seis, vamos siete, vamos, ocho vamos, nueve vamos, diez uno, vamos, dos vamos, tres, vamos cuatro, vamos cinco, vamos, seis vamos, siete, vamos ocho, vamos nueve, vamos, diez vamos, uno vamos, dos, vamos tres, vamos cuatro, vamos cinco, vamos seis, vamos siete, vamos ocho, vamos nueve, vamos y diez muy bien, excelente listo, ahora vamos a llevar esa pierna atrás, atrás atrás, vamos uno, vamos dos, vamos tres, vamos cuatro, vamos cinco, vamos cinco, vamos pierde peso en casa y saca cintura con esa rutina debajo impacto vamos manténlo vamos diez vamos uno atrás dos vamos tres vamos cuatro vamos cinco vamos seis vamos siete vamos ocho vamos nueve vamos y diez excelente vámonos ahora con otro movimiento para hacer un pará listo y que vamos a hacer vamos a ir a la cintura lado, lado lado, lado listo vamos uno dos tres cuatro presiono un poco las piernas cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez eso muy bien vamos a poner el ejercicio para la cintura la risa y esto va a ser manos al frente manos al frente y vamos a girarnos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos bueno uno dos tres cuatro contrae cinco seis siete ocho nueve y diez vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho contrae nueve y diez y diez ojo veamos con nuestro movimiento de cardio la pierna va y viene uno dos vamos tres cuatro cinco abres los brazos seis siete ovegancia ocho nueve diez vamos uno vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien vámonos con nuestro último ejercicio para cintura y vamos a girarla uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto y el último ejercicio uno vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez excelente que buen trabajo han hecho el día de hoy vamos a estirar ya saben sube manitos y punta de pie y contamos cinco respiraciones y vamos a bajar a tocar punta ya saben que si no se da no te da prensamos un poco las piernas y las tocas si te da las mantienes estiraditas te vas a recoger y te vas a estirar lo vas a cambiar vas a volver cambio y recuerden que esto fue una rutina para perder peso sacar cintura en casa debajo y bajo entonces ¿dónde estamos entrenando? en casita ¿qué estamos haciendo? perdiendo peso sacando esa cintura con una rutina de bajo impacto que la pueden hacer todos 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 desde principiantes niños personas con problemas de sobrepeso obesidad personas con algún problema de rodillas de ligamentos todos pueden hacer esta rutina ¿listo? si les gustó el video denle dedito arriba si no les gusta denle like todo eso hace parte del proceso recuerda suscribirte comentar compartir que todo eso nos ayuda y no olvides la consigna quédate en casa por tu familia por mi familia por tu ciudad por mi ciudad por tu país y por mi país y por la nación y por la nación vamos a quedar en casita ¿listo? nos vemos en un próximo video chao 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 chao